Nena, tú eres mis penas y penas Nena, tú eres mis penas y penas Nena, tú eres mis penas No dejes que muera, brillo de mi cadena Vente conmigo, nena, tú eres mis penas Y más si tú supieras lo que no se ve fuera Nena, tú eres mis penas No dejes que muera, brillo de mi cadena Vente conmigo, nena, tú eres mis penas Y más si tú supieras lo que no se ve fuera Nena, tú eres mis penas No dejes que muera, brillo de mi cadena Nena, yo cumplo condena, por todo lo que condeno, por no ponerle freno, reno. Nena, yo estaba afuera, esperando que viniera, pa' probar ese veneno. Fuera, yo estaba afuera, con los de la cartera, fichando esos rateros. Nena llena, la luna está llena, verme acercando un lobo, hablándome de dinero. Tanta destrucción se fue de ahí, tú no sabes cuándo veía desde lejos, la cárcel no va a salir. Una fumajita de nada no corta, la estaba haciéndola, cayó un poquito más confortable. Tanta destrucción se fue de ahí, tú no sabes cuándo veía desde lejos, los dios de los chavales. Sobre que esta mierda nunca tuvo mis planes, es siempre positivo, nos pusimos pa'lante. Nena, tú eres mi pena, no te dejes que muera, en brillo de mi cadena. Vente conmigo, nena, tú eres mi pena, el marcito en su piel, a lo que no se le suena. Nena, tú eres mi pena, no te dejes que muera, en brillo de mi cadena. Nena, tú eres mi pena, no te dejes que muera, en brillo de mi cadena. Nena, tú a mí me suena, te viene otra vida, yo voy por la tercera. Nena, vente a mi guerra, tú estás mi partida, yo vivo en una cega. Pero pena, yo siento pena, porque me lo imagino y no es como yo quisiera. Y otra vez me quema, y da como quema, da puesta por mí y no es lo que tú esperas. Esta destrucción no se puede y tú lo sabes cuando veías. Desde lejos la cárcel va a arrasar, una fumadita de nada en los portales. Estaba haciendo la calle un poquito más confortable. Estaba haciendo la calle un poquito más confortable, escuchando los lloros en la calle. Tú sabes que a la cueva se sale de la cueva, solo para el baile cuando lo es ready. Que hay opción. Estaba nuevo y se pastilla pa' salir con los trevis. Pero nena, tú eres mi pena, no te dejes que muera, en brillo de mi cadena. Vente conmigo nena, tú eres mi pena, no te dejes que muera, en brillo de mi cadena. Y más si tú sugieres, nunca más se recuerda. Nena, para mi nena, nena. No, no, para mi nena, nena. ¡Suscríbete al canal!